El grupo priista Democracia Interna encabezado por el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, exigió la expulsión del expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue nombrado consejero de ese instituto político. A través de una carta, reclamaron a la presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Macié, la inclusión del exmandatario en el Consejo Político Nacional y consideraron que causó un enorme daño, llevándolo del triunfo del 2012 a la peor derrota de su historia en el 2018, en medio de una crisis. P.R.I. tendrá amargo festejo, el resultado del proceso electoral no deja lugar a dudas sobre los pésimos consejos que vertió y ordenó operar Peña a la cúpula priista durante su mandato. ¿Cómo podría ser ahora consejero? cuestionó la agrupación. P.R.I. El texto asegura que el desprestigio que le ocasionaron al P.R.I. la corrupción de destacados militantes como el propio Peña. P.R.I. algunos miembros de su gabinete y los gobernadores cuyas candidaturas impulsó él, unos hoy encarcelados, algún otro prófugo y otros. Más aún al frente de sus entidades, también señalaron que Peña Nieto impulsó contrarreformas al interior del P.R.I. que afectaron los procesos democráticos y privilegiaron a los externos sobre los militantes. Para fortuna del priismo, el estatuto es claro cuando establece en su artículo 82 que las consejeras y los consejeros rendirán protesta estatutaria ante el Pleno del Consejo Político Nacional, al tomar posesión de su cargo, supuesto que no se actualizó toda vez que Peña Nieto no estuvo presente ante el Pleno, acusaron. Política diputados quieren recuperar 103.000 MDP de la cuenta pública 2016.